Saludos a toda la gente que está en sintonía de SniperOdition.com Con la nueva canción es ellos, lo vamos bloco Oye manito, hay que pararnos por aquí, que aquí está la chamaca que da una clase mamá No tiene caja de dientes ¿Cómo? Mierda, pues cuídase de una prima mía que tiene un cuerpazo Pero tiene una maldita cabeza de caballo Lo que dice no es la hija de Johnny Ventura Yo manito, I am sex texting and driving at the same time Tú me tiras de fuego, loco Yo estoy en este carro y no me meten aquí hablando, loco Yo quiero aceptar Chequete esta foto que me mandaron, envía text Te tiró para atrás Mira una foto de una mujer en cuera, loco Chequete la gasolina, loco La gasolina, que se te está cantando la bala Mira, ¿y qué es esto? El huevo mío Es un avión, loco Ah, pero esto es un cuero barato, es un pollo, loco Mira, 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 mira Diablo Loco, para el carro Coge para acá, ven, ven Oye, párate, párate, ven, espera Oye Oye, coge cupones Oye, qué cupones, oye eso Oye, oye, oye Ahí viene, ahí viene, ahí Baja eso, baja eso Toma eso, corre El que diga algo, el hundió la polla Ay, por ahí venga Ay, coño Oye, ¿me pueden dar una bola? Mira, muchachas Esto es un buffet en goma ¿Esto es el carro del bambus? El bambus El bambus Que te vamos a dar Claro Maldita cocunza, montame Oye tigre, esto la vamos a pagar con una mente de genjibre Bueno, yo tengo mitad de un Snickers bar Eso dimelo, rubio de farmacia Oye, hombre, tuyo, montame Oye, qué palomo A mí me dice a romper huevos Oye, ¿y por qué te dicen así? Pero pásame el dinero para que tú veas Oye, chope, parate ahí mismo, que tengo un giro más duro, espérame Oye, chope, parate Oye, chope, parate ¿Y de dónde te viene? Oye, vinimos de una fiesta de palos Se había un trojetiano y que metían miedo Sí Oye, tú me metesete, querido Y después se montó, se vamos a jugar Eso no está loco Sacamos pie de ahí, mira Estamos sacrificando un chivo Le estamos sacando la sangre Mira, hasta por el tobillo Es escuro, lo que ahora vamos a gozar Ahora vamos a un bayú ¿Quieres fumar? ¿Quieres ala, mijo? Oye Ven, que yo tengo una juzga Ojalá esta juzga usted yo tengo Y de vainilla De vainilla Y mazana también yo tengo también Y como a usted te gusta guineo Mira como mira esa malvaja ¿Te vas a poner ayuda? No, 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 no ¿Qué te pasa? Vika Oye, esta tipa Mira, mira los ojos Óyeme ¿Tú ves ahí? Ahí que, ahí que maldita mongola Ahí fue donde me rompieron la caja de bola Mira el coro, mira Sí ¿Qué pasó ahí? Es que ella es Vika, ella no sabe dónde va Ahí que coño, dime coño, abrame claro Enfoca la cámara, enfoca la cámara Chafe, cuidao si sale un chivo por ahí Ven no por ahí, Chafe, cuidao Papo, todo el mundo Ay, people Ay, shit Ay, shit Ay, shit Ay, brito coño barato ¿Ready? A lo loco, loco Estamos ok, es Sniper2.com Tú sabes cómo es la cosa, la banda Sniper2 Chivo Chris Sniper2 Cremendo aquí Chivocito, mera Ayyyyy Me viene a la caña Para los muertos, mera Tú sabes cómo es la... Vika be, búke el mapo Vika 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 el mapo Ya, ya, sume, mero Ya, sume, mero